¡Suscríbete! Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!